Tiene la palabra la diputada Lucía Corpacci. Lucía. Hola. Hola. Avanti. Tengo cancelado el micrófono. ¿Se escucha? La escuchamos, Bárbara. Presidente. Bien. Muy bien. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, presidente? Muy bien. Gracias. Hoy estamos reunidos para tratar la ampliación de la reconducción, en realidad, del presupuesto 2019. Cuando el presidente Alberto Fernández asumió y fue al Congreso, se comprometió a enviar el nuevo presupuesto en marzo, porque se estimaba que para entonces íbamos a tener ya avanzadas las negociaciones por la bendita deuda que tenemos en este país. Nadie, ni en las peores pesadillas, imaginó que íbamos a pasar por la situación que pasamos después con el advenimiento del COVID y de esta catástrofe sanitaria mundial que estamos padeciendo. La verdad que todos los supuestos se vinieron abajo. El gobierno nacional tuvo que tomar como primera medida, buscando resguardar la salud de los argentinos, primero la cuarentena, luego el distanciamiento social, que sin lugar a duda, como sucede en todos lados y aún en aquellos países que no tomaron las mismas medidas de aislamiento, repercutieron claramente en la economía. Y secundario a esto tuvo que primero salir a comprar equipamiento para todos los hospitales, ropa de trabajo, invertir sumas inmensas en infraestructura sanitaria. Pero luego salir a defender situaciones críticas de las poblaciones más vulnerables. Empezar a sostener también nuestra industria nacional, nuestras pymes, nuestras mini pymes, y por eso es que se destinaron fondos para el AFI, para el ATP, buscando que la población vulnerable pueda seguir siendo asistida y buscando que la industria nacional y el comercio propio no caiga del punto. La verdad es que las bases que citó nuestro presidente para reconstruir nuestro país estaban fijados en tres ejes, que eran la reestructuración de la deuda, la estabilización fiscal y la estabilización social, aun cuando todavía no estábamos en pandemia. Creo que el gobierno ha demostrado claramente los esfuerzos que hace para lograr la estabilidad social. Y el enviar este presupuesto modificado y la urgencia de que... ...por ciento del presupuesto, las partidas más urgentes como las que son para sostener la seguridad social, para sostener la salud, están prácticamente agotadas. Y es por eso que es necesario que rápidamente lo aprobemos. Yo quiero destacar el trabajo colaborativo que hubo en la Comisión de Presupuestos, de todos, y que realmente todos pudimos hacer un aporte. Diputada, ¿se puede descompritar la cámara si el audio no se corta? Sí, cómo no. A ver. ¿Ahí me escucha bien? A ver, espere. ¿Ahora sí? Excelente, diputada. Bueno, le decía que... Excelente. Gracias. La verdad que nosotros veníamos reclamando ayuda al transporte en todas nuestras provincias, y en eso hay que reconocer que el Ejecutivo volvió a destinar fondos en un principio de 9.500... ...subsidios en todo el país. El subsidio a la energía, el subsidio al combustible, que para nosotros era fundamental y para la industria también es muy importante. Quiero decirle también, cuando dicen por qué no un presupuesto definitivo y por qué no... ...miren. Con ánimo de... Diputada, le perdimos el audio. Diputada Lucía Corpacci. A ver, ahora. ¿Me escucha? Ahí la escuchamos. Yo la escucho bien. Vaya redondeo. Perdón. Decía que la pauta presupuest... Sí, sí, ya redondeo. Que la pauta presupuestaria en el 2018 que nos habían dado era del 3,5% de incremento. Y sin embargo caímos el 2,5. En el 2019 la pauta presupuestaria era del 0,5% de crecimiento. Y sin embargo caímos el 2,1. El dólar estimado iba a ser de 40,1 y nos fuimos a 63 pesos. Con esto lo que quiero decir es que en ese momento, sin ninguna pandemia, sin ninguna crisis, estábamos en un país imposible de prever. Hoy tenemos una verdadera tormenta. Hoy tenemos tormenta, tenemos terremoto, tenemos maremoto, tenemos todo lo que quieran. Es imposible prever a largo plazo. Lo que sí quiero decirle a todos los argentinos, tengan la plena seguridad que tenemos un gobierno, un presidente, que día a día se va a preocupar para ir dando las respuestas que son necesarias momento a momento. Muchísimas gracias. Gracias, diputada.